¡Gracias! Pero bueno, por diferentes motivos terminé quedándome en Argentina, seis meses más. Después, en diciembre íbamos a ver cómo que iba, lo que iba a pasar. Y bueno, gracias a Dios, Ajax fue paciente y supo esperar al mercado de diciembre. Y hoy estoy acá en el club, así que agradezco esa paciencia de Ajax. Y bueno, estoy muy contento por esa confianza. Ya mañana, a partir de mañana, empiezo a trabajar con el equipo, a estar a disposición del entrenador. Así que nada, me siento listo. Estoy listo para estar a disposición del equipo. Es mi primera vez en Europa y siento que, bueno, gracias a Dios, estoy hasta el Nico Natagliafico, que es otro argentino que, bueno, me ayuda a la adaptación. Y también me entusiasma mucho la idea del club. Ajax es un club importante dentro de la liga holandesa, es un club importante dentro de lo que es el fútbol europeo. Y los objetivos que hay por delante. Yo siempre priorizo la competencia, lo deportivo, y bueno, esto, lo que estamos por vivir como grupo, por afrontar como grupo, me entusiasma y mucho y me dan ganas de trabajar. Viajaste con Nico a Florida. ¿Y qué te contó sobre el club? No, no, todas cosas buenas. Estuvimos charlando mucho, sobre todo, sobre la vida, bueno, en Amsterdam, del club, del equipo, y todas cosas buenas. La verdad que... ¿Te asustó la historia o no? No, 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 no. No, me dio ganas, porque en definitiva, al tener todos los recuerdos, o sea, él hace un año que está acá y ha habido cosas muy buenas, entonces es como que me dan ganas de poder vivir esas experiencias también. ¿Te contó algo sobre los costumbres en Holanda o no? Poco y nada, porque estuvimos hablando del club, de hecho, bueno, el idioma es diferente, así que nada, tendré que hacer todo lo posible para adaptarme lo más rápido que pueda. ¿No tomamos mate? No toman mate, sí. Bueno, por eso te digo que gracias a Dios que está él, que puedo compartir el mate con él. ¿Hablaron sobre la forma de jugar? Sí, 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 estuvimos charlando un poco. Es diferente la forma de jugar, bueno, de Europa en general con el fútbol sudamericano, pero bueno, también es la virtud del jugador de adaptarse a lo que pide el entrenador. Con el correr de los entrenamientos iré captando la idea del entrenador e intentando trasladarla adentro de la cancha. ¿Y qué te deberías adaptarte rápido? Voy a hacer todo lo posible. Veremos mañana, va a ser mi primer entrenamiento, así que nada, por eso estoy muy entusiasmado, tengo muchas ganas. Pero sí, la idea es hacer lo más rápido posible adaptarme a la idea del entrenador. ¿Qué esperas de la temporada? Espero que los objetivos que se proponga el equipo se puedan conseguir. Y bueno, lógicamente sumar, ayudar a mis compañeros a que todo salga bien. En definitiva, este es un deporte colectivo y los objetivos son colectivos, así que mi idea es sumar al equipo para ir en busca de esos objetivos. ¿Y qué puedes atribuir al equipo? Entusiasmo, porque en definitiva vengo con muchas ganas e independientemente de mis cualidades como jugador, tengo ganas de cumplir los objetivos, de ganar, de salir campeón, así que está bueno eso de que cada jugador, cada compañero pueda transmitir esas ganas de lograr el objetivo al resto. ¿Qué tipo de jugador eres? ¿Qué tipo de defensor? A mí nunca me gustó definirme a mí mismo porque en definitiva capaz lo que yo siento por dentro no es lo que tal vez vea algún espectador o algún crítico del fútbol, así que por ahí prefiero dejar ese trabajo a los que son más especialistas en eso. Yo trato de siempre dar lo mejor de mí. Bueno, por fin estás en la camiseta de... Ahora no puede haber fallado, ¿no? No, ya estoy aquí y ahora a pensar para adelante. No, ya estoy aquí y ahora a pensar en la camiseta de la camiseta de la camiseta. No, ya estoy aquí y ahora a pensar en la camiseta de la camiseta de la camiseta de la camiseta. No, ya estoy aquí y ahora a pensar en la camiseta de la camiseta.